... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Que hoy empieza además una nueva temporada en el 2013, no sin agradecer antes a todos los que durante los últimos seis meses anteriores nos han consolidado como un espacio de opinión. Uno de los más vistos en Colombia. Hoy empezaremos 360 grados hablando de la propuesta para revocarle el mandato al alcalde Gustavo Petro. Que dicen, no gusta en casa de Nariño y donde están buscando mecanismos para ayudar. La alta consejera presidencial para Bogotá y Cundinamarca, Gina Parodi, anunció hoy que el gobierno nacional no le jala a apoyar la revocatoria del mandato a Gustavo Petro a pesar del caos que vive la capital de la República. ¿Avanzará la propuesta de revocar el mandato al alcalde? ¿Garantiza su salida a la solución a los males de la ciudad? Hoy el promotor de esta revocatoria, el congresista Miguel Gómez Martínez, nos dirá todas las preguntas. Y nuestro segundo tema de la noche será la situación estacionaria en que se encuentra Venezuela, luego del anuncio del presidente Hugo Chávez a la Asamblea Nacional de no poder asistir a la toma de posesión. El presidente de la Asamblea Nacional, Yudado Cabello, leyó una comunicación al pleno explicando el porqué de esta recomendación médica. El mandatario reelecto no podrá asistir a la ceremonia en la que debería juramentar el cargo. ¿Está el chavismo dando un golpe de estado? ¿Habrá un gobierno de facto? ¿Hasta qué punto se está violando la constitución venezolana? ¿Y qué salidas le quedan a la oposición luego de todo este debate político? Será tema de debate esta noche aquí en 360. Y no se vayan porque en segundos empezamos de inmediato con nuestros invitados. Empezaremos hoy 360 hablando de esta propuesta de revocar el mandato al alcalde Gustavo Petro. Para eso le doy la bienvenida al congresista Miguel Gómez Martínez. Congresista, qué placer y gracias por aceptar la invitación. Asamblea Nacional, gracias por la invitación. Feliz año y feliz año a toda la audiencia. Mire, las dos veces que hemos iniciado este programa da la casualidad de que los hemos iniciado con usted. Las dos temporadas. La primera y la segunda. ¿Cómo le parece? Mucho honor, mucho honor. Muchas gracias. Bueno, mire, vamos al grano. La revocatoria. ¿Por qué la revocatoria? La revocatoria. Hombre, la revocatoria por 8 millones de bogotanos. Aburridos de ver su ciudad echar para atrás. Aburridos del desgobierno, de la chambonería con la que estamos siendo administrados. De la falta de proyectos para la ciudad. De la falta de claridad de norte. Aburridos de la inestabilidad del gobierno de Gustavo Petro. Su equipo directivo no logra consolidarse, no logra aglutinarse. Y sobre todo preocupados porque si dejamos tres años más, no sabemos en qué estado encontraremos a la capital de la república. Que es la primera ciudad del país y que merece mucho más respeto. Usted representante por Bogotá es entendible que esté preocupado por lo que pasa en la ciudad. Es innegable el descontento generalizado. Es innegable también la ineficiencia en muchos puntos. Pero pedir una revocatoria cuando ha pasado apenas un año de gobierno no es muy prematuro. Bueno, ese es uno de los argumentos de la gente que está en contra. Que me dice, no, déjelo que aprende. Él aprende. Él aprende. En tres años él va a aprender y va a terminar bien. Déjelo, déjelo. Yo no soy de la tesis del deje así. El deje así es lo que tiene este país fregado. Porque dejamos las cosas. Dejemos que los huecos sigan aumentando. Dejemos que las basuras se sigan acumulando. Dejemos que la ciudad se quede sin metro. Deje así. Y otros tres años perdidos. Esta ciudad viene de ocho años de estancamiento. Yo quisiera recordar que el anterior alcalde de Bogotá está detenido. O sea, esta ciudad vive en una crisis profunda. Que naturalmente no la inventó Gustavo Petro, que tiene varios años. Pero que sí se ha agravado durante el último año en el que hemos perdido el tiempo. Y no hay que permitirle entonces a Gustavo Petro justamente que pueda desarrollar su plan de gobierno. Mire, el plan, por ejemplo, que le aprobó el consejo. Y voy justamente a la figura de quienes defienden la gestión del alcalde. Dice, mire, apenas fue aprobado hace unos meses. Eso no lleva seis meses. Este hombre no ha podido desarrollar ni siquiera el pleno de lo que quiere hacer. O sea, yo le contesto con cuatro preguntas. ¿Alguien sabe por dónde va a pasar el metro de Bogotá? ¿Alguien sabe qué va a pasar sobre la carrera séptima? ¿Alguien sabe qué va a pasar con la avenida longitudinal de Occidente? ¿Alguien sabe qué va a pasar con el relleno de Doña Juana en un año cuando ya no tenga capacidad de recibir basuras? Esta ciudad, usted me dice, es que él tiene un plan y lo va a ejecutar cuando es que a Gustavo Petro lo elegimos para que fuera alcalde desde el primer día. Él ha demostrado durante este año que primero no conoce los problemas de Bogotá. Segundo, que le encanta improvisar. Y no solo improvisar, sino que adelante y después da marcha atrás. ¿El tema de las basuras fue improvisado? No, el tema de las basuras, todo el mundo le advirtió que recoger la basura en 20 localidades de Bogotá era una operación logística muy sofisticada. Que eso no se ha improvisado de la noche a la mañana. Ahora parece ser que llegaron unos camiones que parecen que son basura, ¿no? Que son... Los están maquillando. Bueno, los están pintando, ¿no? Están arreglando. Eso es muy propio de esta administración. Echarle una manito de pintura para que se vea como nuevo lo que no es nuevo. Estamos comprando camiones usados, improvisando un tema que es vital para la ciudad, como es la limpieza. Pero en los otros temas tampoco hay respuestas. Entonces todo el mundo dice, no, déjelo, déjelo, déjelo. Uno no llega a la alcaldía de Bogotá con un presupuesto de 13.6 billones de pesos, que representa el 30% del PIB del país. Entonces, es el tamaño de la economía de países suramericanos y latinoamericanos. Voy a darle un ejemplo. Panamá tiene 3 millones de habitantes. Sí, Bogotá tiene 8. Esto es mucho más importante. Gobernar Bogotá es muchísimo más difícil. Pero gobernar un país como Panamá. Y usted me dice, no, déjelo, déjelo que pase el tiempo. Él va a ir aprendiendo. Bueno, primero, nadie nos lo garantiza. Nadie nos lo garantiza. Ha demostrado ser una persona muy terca. Supremamente terca. Él mismo lo ha dicho. Advertido de las cosas, comete los errores. Advertido de lo de las basuras. Esto, todos los expertos le decían, no se metan eso, alcalde. Parece ser que el gobierno lo estimuló. Le dijo, sí, hágale, hágale. Bueno, usted menciona el gobierno. Ha salido, por ejemplo, y mañana, posiblemente, en esa misma silla que está usted, esté la alta consejera para Bogotá, Gina Parodi. ¿Qué opina de la posición del gobierno de Silvino? No le jalamos a la revocatoria. Pues es que esta es una iniciativa que tienen que hacer los bogotanos, no el gobierno nacional. O sea, que el gobierno no le dé respaldo a la iniciativa. No la invalida. Pero si está en el partido de la U, por ejemplo. Sí, yo estoy en el partido de la U. ¿Qué apoyo le ha dado? ¿Es un partido igual que es un partido de gobierno? No, ninguno. Ninguno. No hay un solo político de Bogotá que me esté apoyando. Cosa que me parece buena. Porque para esto necesitamos que se muevan solo los bogotanos. Si los bogotanos quieren que la ciudad siga por el rumbo que ha tenido en los últimos años, yo creo que no deben firmar la revocatoria. Si los bogotanos están inconformes con lo que pasa en Bogotá, como lo muestran los sondeos, muestran que más del 70% de los bogotanos considera que la ciudad está en una crisis muy profunda. Veamos el porcentaje de cuántos, del porcentaje de bogotanos que eligieron a Gustavo Petro. ¿Cuántos fueron? El 32%. El 32%. Por eso quiere decir que el doble de las personas que votaron por Petro, o sea, el 68% de la gente, votó en contra de Petro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la revocatoria es posible, primero, porque Petro no fue elegido por la mayoría de los bogotanos. Fue elegido por una mayoría relativa, pero no por una mayoría absoluta. Y segundo, que durante este año ha demostrado que no solo no puede con el impuesto, él era un magnífico político. Es lo que pasa es que está en un lugar equivocado. Es un excelente político. El problema es que es un buen político, un pésimo alcalde, y lo que Bogotá necesita es un alcalde. Entonces, cuando la gente me dice, no, es que usted va a engrandecer a Petro, yo le digo, bueno, y mientras tanto, Bogotá, que dejamos que se vaya al garete. Veamos qué dice, por ejemplo, la alta consejera para Bogotá y Cundinamarca, Gina Parodi, frente a este tema. Veamos las declaraciones. El gobierno nacional no le jala a la revocatoria del alcalde. Lo que el presidente Santos quiere es ayudarle a Bogotá y dejar que el alcalde se concentre en que muestre su obra de gobierno. Que muestre su obra de gobierno. ¿Usted cómo ha visto la obra de gobierno hasta el momento? Pues la veo muy pobre. La veo muy pobre. Hay algunas cosas buenas, obviamente. Mire. Hay algunas cosas buenas. Mire, inseguridad. En general, los resultados no son malos. Hay que aceptar que la implementación del plan cuadrante, que requiere un tiempo, porque eso es una nueva filosofía de seguridad, que requiere la participación de la ciudadanía y una nueva estructura de la policía, eso va avanzando lentamente con algunos resultados. Hay cosas que son positivas. Por ejemplo... ¿Qué es lo que más le preocupa puntualmente? La falta de visión de la ciudad, de para dónde queremos que esta ciudad vaya. Y sobre todo, la idea de que podemos perder tiempo. Esta ciudad, mire, un habitante de Bogotá, en promedio, gasta dos horas y cuarenta y cinco minutos en movilizarse. No, el tráfico es terrible. Bueno, no, dos horas y cuarenta y cinco minutos por ocho millones de ciudadanos. ¿Cuánto vale eso en productividad? El tiempo que estamos perdiendo sin encontrar soluciones a los problemas de movilidad. Es un tiempo que perdemos. ¿Usted cree que revocando, saliendo Gustavo Petro mañana, hagamos de cuenta, pongámonos una fecha imaginaria, mañana, eso se va a solucionar? Pues yo espero que los bogotanos no se equivoquen y elijan un gerente para esta ciudad. Esta ciudad necesita un gerente. Un hombre que esté alejado de los vínculos políticos, de los contratistas. Usted hablaba puntualmente de lo que son la representatividad de Gustavo Petro. Ganó con el treinta y dos por ciento. ¿Dónde está la responsabilidad de los otros cuatro candidatos? En ese momento, hablemos de Enrique Peñalosa, de Gina Parodi, de Galán, de Luna, que de una u otra fragmentaron el setenta y ocho. O sea, veámoslo en perfecto. Pero clarísimo, pero clarísimo. La clase dirigente de Bogotá no ha estado a la altura. ¿Dónde han estado los concejales? Con todos estos problemas que hemos tenido, ¿dónde está el consejo de la ciudad? Consejo de la ciudad completamente ausente. Su clase de dirigentes, sus representantes a la Cámara, ¿dónde están? Nadie se pronuncia federal. Bueno, el único que está diciendo algo soy yo que digo, oiga, yo prefiero no esperar tres años. Pero entonces, ¿por qué no lo apoyan? Pues yo creo que hay muchos cálculos. Bueno, cuando uno tiene 13.6 billones de pesos de presupuesto y una nómina colosal como la que tiene el distrito, pues naturalmente todos los políticos no quieren pelearse con el alcalde. El hecho de que los políticos no estén en la iniciativa realmente no importa, porque los que tienen que estar son los ciudadanos de Bogotá. Si los ciudadanos no se apropian de este proyecto y no deciden firmar y luego votar, pues naturalmente va a ser un fracaso y Gustavo Petro va a seguir en la alcaldía. Entonces los bogotanos son los que tienen hoy la oportunidad, porque la ley se los permite, de decir no queremos más, queremos que esta ciudad cambie el rumbo, que es lo que yo estoy proponiendo. El mecanismo está. Dígame una vez que haya funcionado. No, no ha funcionado, pero no ha funcionado por varias razones. Primero, no son las mismas condiciones que Bogotá. Primero, Bogotá tiene un voto de opinión muy fuerte, que no lo tienen otras. En un pequeño municipio, el voto de opinión es muy marginal. Bogotá tiene un núcleo de voto de opinión muy fuerte. Segundo, Gustavo Petro no fue elegido por la mayoría de los bogotanos, sino por una minoría. Entonces la mayoría estuvo en contra de Gustavo Petro. Y después de un año de gestión, los resultados son nefastos. Pero esa misma mayoría es lo interesante y tenemos que hacer una pausa y volvemos. Esa misma mayoría está diciendo hay que dejarlo que termine. No, a ver, no, la mayoría de los comentaristas de la prensa de Bogotá, pero no es lo que yo percibo. No es lo que se palpa en la calle, mejor dicho. No es lo que yo percibo. Yo lo que veo en la ciudad es un cansancio, una fatiga. Creo que lo de las basuras fue, digamos, como ya la cereza del pastel. La gente dijo, hola, pero este hombre está incluso corriendo el riesgo de poner a la ciudad en una crisis sanitaria. No le importa eso, en tal de sacar adelante sus ideas. He hecho para adelante con su propuesta y luego he hecho para atrás. Vamos a hacer la pausa y vamos a hablar de muchos más temas de Bogotá. Hagamos esa pausa y ya regresamos con el congresista Miguel Gómez Martínez para seguir hablando de lo que significa esa revocatoria del mandato de Gustavo Petro en Bogotá. No se vayan, ya volvemos. Estamos ayudando en todos los temas, desde el tema de pobreza hasta el tema de seguridad. Y en cualquier otro que lo requiera el distrito, aquí estamos con los brazos abiertos. Esas son las declaraciones que da la alta con tujera presidencial para Bogotá y Cundinamarca. Mire, hay un tema que me parece muy importante, usted lo decía, engrandecer o no apretar. Se lo ha dicho, él es un gran político. Otra cosa es la facción administradora. Como político, ¿realmente usted no cree que le está aprovechando o puede aprovechar muy bien el tema de los argumentos que ha dicho? Mira, a mí me quieren tumbar, a mí me quieren revocar, a mí no me quieren dejar gobernar. ¿Ese argumento lo puede utilizar realmente fructíferamente? Es decir, usted está dando una carta que en vez de llevarlo a la finalidad que usted busca, lo que va a terminar haciendo es dándole todos los argumentos al alcalde para mantenerse en el cargo. Hazán, déjenme darle una imagen. Esto es como un ciudadano o una persona que va en un avión y el avión se va cayendo. Y la gente dice, oiga, el avión se está cayendo, usted no va a hacer nada. Y dice, a mí qué me importa si es que el avión no es mío. Bueno, resulta que hay gente que dice, deje que Petro se estrelle solo. Resulta que es que Petro no se estrella solo, se estrella con 8 millones de bogotanos. Eso está clarísimo. Bueno, entonces, yo prefiero pensar en los 8 millones de bogotanos que en Gustavo Petro. Hay gente que dice, oiga, usted, ¿qué pasa con Petro? ¿Por qué usted lo quiere engrandecer y darle esa oportunidad? Yo prefiero pensar en los bogotanos. Y lo digo con toda franqueza. A mí me parece que, por ejemplo, la doctora Gina Parodi está muy preocupada con que Petro se le crezca. Está muy preocupada con eso. Ya le ganó, ya le ganó. Y los cuatro grandes alfiles políticos que se dividieron y que hoy en día, en parte, pues, son responsables de que Petro sea alcalde. Gina Parodi, Galán, Carlos Fernando Galán, David Luna. Y de alguna medida, Lucho Garzón, que era el jefe de la campaña de Peñalosa. Ellos cuatro están en el gobierno tranquilos. Y mientras tanto, la ciudad... ¿Es eso entendible, digamos? Bueno, a ver, yo me pregunto cuál es la responsabilidad de ellos. Y mientras tanto, la ciudad va en picada. Entonces, ahora salen a decir, no, no hagan nada, no hagan nada, dejen que sigan picada. Dejen que sigan picada. Es como el que va en el avión y piensa que lo que se va a dañar es el avión. No, aquí lo que se está dañando es la ciudad. Entonces, yo digo, paremos, paremos el hundimiento del Titanic. Pero no, hay una gente que quiere seguir como la orquesta del Titanic, tocando la música hasta el final. Pero hay otros que dicen, mire, déjelo, no sencillamente por el tema de la revocatoria, sino que lo está haciendo tan mal que se va a caer solo. Pero a mí me parece que, a ver... ¿Muy peligrosa esa posición? Eso, y me parece políticamente irresponsable. O sea, cuando uno ve que las cosas van mal, lo que tiene que hacer es mostrar otro camino y darle una esperanza a los bogotanos. Es que uno vive en esta ciudad, yo nací aquí, y yo quiero morir aquí. Yo veo mi ciudad decaer desde hace muchos años. La veo echar para atrás. Veo que cada vez estamos mal en calidad de vida. Cada vez la... Vivir en Bogotá dejó de ser algo agradable para volverse una tortura. Entonces, eso no puede ser el futuro para ocho millones de personas. A ocho millones de personas le pueden decir, mire, esto puede cambiar, esto la puede ser mejor. Vuelvo al tema. Esa responsabilidad no se debió tener en cuenta en el momento de poner el voto. En el momento electoral. No ahora que ya está electo y ganó, ganó con el 32, pero ganó legítimamente, ganó en un proceso limpio, ganó, claro. Y deberían en ese marco sencillamente decirle, bueno, el alcalde ganó, es en lo que gobierne. Yo no creo en eso, porque primero 68% dijeron que no. Querían otra ciudad. Otra ciudad que hoy en día, curiosamente, me llama la atención, Gina Parodi dice que no, que ella está para ayudarle a Petro. Pero ¿cómo así? Cuando ella estaba de candidata no era el programa de Petro. El que quería ejecutarse en el programa de ella. Ahora resulta que no, que ella quiere ayudarle a Petro. ¿El gobierno no quiere ser un palo en la rueda? No, yo creo que el boliviano... ¿O le conviene justamente que todo esté funcionando como está funcionando? No, es que este es un gobierno del acetaminofén. Cuando ve un problema le dice, tomes una acetaminofén. Y le dice, no, mire, un momento, no, es que yo le digo, es que tengo cáncer. No, no importa, tomes esa pastillita que se va a sentir mejor. No, hay problemas que hay que enfrentar. Esta ciudad lleva muchos años mal. Si no enfrentamos los problemas, en tres años esta ciudad va a ser invivible. Invivible no solo para los ricos, como intenta decirlo Gustavo Petro, sino para los pobres. Es que los pobres son los que sufren los problemas de movilidad. Es que los pobres son los que están perdiendo el empleo. Miren, Bogotá perdió el año pasado 87 mil empleos en la construcción. ¿Por culpa de quién? De Gustavo Petro, que decidió que no da licencias de construcción porque no quiere habilitar redes de agua. Entonces dice que no hay agua para el crecimiento de Bogotá. Entonces no da agua, entonces no hay licencias de construcción. La construcción se para y ¿quiénes sufren? Los pobres de Bogotá, no la gente de Cuellar. ¿Qué le preocupa más? ¿Que esté improvisando? ¿Que no sepa administrar? ¿O que realmente a futuro logre, como dicen algunos también, remontar esto que está pasando y convertirse en un candidato presidencial? No, no, no. A mí me preocupa hoy por hoy Bogotá. La política se hace lamentablemente sobre las realidades de hoy. Que en cinco años Gustavo Petro sea presidente de Colombia. Si los bogotanos y los colombianos lo eligen, pues esa es la democracia. ¿Cuál es el susto de todos los comentaristas de opinión de que Gustavo Petro sea presidente? Si Gustavo Petro hace una magnífica alcaldía y logra ser candidato presidencial con opciones, pues esa es la democracia. Pero parece que hay una gente que dice, no, déjelo que se estrelle. Yo lo que digo es nuevamente, se estrella, pero no se estrella solo. Se estrella con ocho millones de bogotanos. Que tenemos derecho a tener una ciudad que tenga esperanza. Eso es lo único que yo estoy proponiendo, es decir, oiga, no. No, que no se estrelle con el congreso de agonismo. Hombre, no lo es. ¿Por qué razón? Yo estoy inhabilitado para ser candidato a la alcaldía. Yo lo que quisiera es que si este proceso surte efecto y podemos elegir un nuevo alcalde, elijamos una persona que tenga visión, que esté lejos de la política, que no se deje manipular por el consejo, que no se deje manipular por los contratistas. Mire, usted dice estoy inhabilitado para la alcaldía, pero usted no está inhabilitado para el congreso. Es decir, las próximas elecciones, usted es congresista y usted aspirará, está en su derecho, ha hecho una excelente gestión. El tema es si quiere volver a repetir en la Cámara o en el Senado, independientemente. La gran pregunta que se hacen muchos es, bueno, y en este momento, representante Miguel Gómez Martínez, ¿a quién está representante? Pero le voy a contar, le voy a contar. Bueno, yo saqué una votación muy importante en Bogotá, la segunda más importante de Bogotá. ¿Usted lideró el equipo de Bogotá? Bueno, yo saqué la segunda votación más importante de Bogotá. Yo no, muy probablemente, no voy a poder volverme a presentar a las elecciones. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo sabe que yo me he opuesto a algunos de los temas de la política del gobierno nacional. Pero algunos no, podemos decir de los más importantes. No, no, a dos o tres. Me he opuesto a la manera como se ha manejado La Paz. Sí, me he opuesto a unos temas que me parece que han estado mal manejados. Yo soy en muchos temas muy disciplinados con el gobierno, pero en esos temas he marcado mis diferencias. Yo no creo que yo tenga la posibilidad de volver a estar en la lista del partido de la U. No creo que el gobierno me vaya a dar esa posibilidad. ¿Eso quiere decir que usted estaba para el puro centro democrático? No, no puedo, no puedo. Legalmente ya no puedo. Sí, el transfugismo no le permite. No, no puedo hacerlo. Entonces, mi carrera política electoral está cerrada. Está cerrada, por decirlo de alguna manera, salvo que suceda un hecho que hoy en día no podamos anticipar, un hecho especial. ¿Usted me está diciendo que usted en la U no va a seguir, digamos, como candidato? No puedo, no puedo, porque usted cree que a mí me van a poner en la lista de la U después de que he sido una piedra en el zapato para el gobierno. ¿Usted cree que el gobierno dejará que eso pase? Pues no, es excelente. ¿Usted le trae votos a la U también? Sí, sí. La gran pregunta es estaría en otro estado. Pero esto ahí me muelen, me muelen, me muelen, porque esa es un poco la... Yo he sido el alumno díscolo. Pues hay que castigarlo. Esa es la realidad de la política. Yo estoy haciendo esto porque yo sí creo que esta ciudad va mal. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que Gustavo Petro está haciendo mucha política. A mí no me gusta la política que él hace, pero él está haciendo política. Y delante de él nadie está haciendo nada. Por decir, por ese camino vamos mal. ¿Y le está funcionando esa política que está haciendo en Bogotá? ¿A quién? ¿A Gustavo Petro? Yo creo que si él logra montar un programa populista, deja nuestras finanzas públicas desangradas, las de la ciudad, crea un pocotón de subsidios, pues hay una cantidad de gente que va a creer que esa es una verdadera política social y que él realmente está haciendo algo por los pobres. ¿Y eso no es polarizar aún más lo que está pasando? Pues él, ¿qué hacemos? Ese es el camino que él escogió, que es polarizar a la ciudad. Es decir, que él no gobierna sino para una parte de la ciudad. Como si el resto de los bogotanos no tuviéramos derecho a ser gobernados en condiciones iguales. Entonces, él está haciendo política y nadie lo quiere enfrentar. Todo el mundo le tiene miedo. Pero usted lo está enfrentando. A yo soy el único. Nadie más está poniéndose de frente de Gustavo Petro a decirle, mire, eso que usted está haciendo por la ciudad está mal. Usted va a quebrar la empresa de Acuducto de Bogotá. Usted va a dejar las finanzas públicas comprometidas. Usted no está haciendo nada realmente por la movilidad, por los problemas serios de Bogotá. Nadie lo está haciendo. Y cuando lo hago, todo el mundo sale y dice, no, deje así. Que es una filosofía muy de las abuelitas. Pero le da frustración, digamos, y hablemoslo claramente, que en los medios de comunicación, columnistas, opinadores, todo lo que usted quiera le estén diciendo, hombre, congresista, usted está solo. Usted está solo en esa causa. No, no, yo prefiero solo que mal acompañado. Y por lo tanto, si no hay políticos alrededor mío, quiere decir que estoy haciendo algo bien. Mire, muchos colombianos en este momento, y bogotanos sobre todo, lo están bien. Si quieren firmar esa revocatoria, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues es muy fácil. Pueden entrar a la página de la mía, representante arroba miguelgómezmartinez.com. Ahí está el formato y las instrucciones. Realmente lo que necesitamos es 300 mil firmas, 290 mil firmas, para ser más preciso, de personas que estén inscritas en el censo electoral de Bogotá. O sea, una persona que no es inscrita en Bogotá, no, no es difícil, porque en las elecciones pasadas votaron 2 millones 200 mil personas. Entonces, necesitamos 300 mil firmas de personas que estén inscritas en el censo electoral y que quieran participar en esta experiencia. ¿Aquí qué es lo que estamos haciendo? Devolviéndole el poder a los ciudadanos de Bogotá, para que ellos digan. Si ellos dicen, sí, queremos que Gustavo Petro termine su mandato, pues muy bien. Gustavo Petro ganó esta batalla, va a terminar su verido. Pero si los bogotanos quieren que la ciudad cambie de rumbo y se dé la posibilidad de un crecimiento y de las obras que estamos necesitando urgentemente, pues pueden votar en favor de la revocatoria del mandato y darle una nueva esperanza a la ciudad, que creo que es lo que necesitamos urgentemente. ¿Es este en este momento la prioridad número uno de esa agenda? No, es la única prioridad. ¿Es la única? ¿Es decir? No, es la única. Voy a dedicarle a esto los seis meses, la ley da seis meses para conseguir las firmas. Esperamos poderlo hacer mucho más rápidamente. Si yo juzgo por lo que veo en la primera semana, lo vamos a hacer mucho más rápidamente. O sea, ¿qué le han mostrado? No, es impresionante. Mire, le voy a dar dos cosas. Le voy a decir dos cosas. Este fin de semana decidí desconectarme y prendí mi Twitter. Había subido mil seguidores en tres días. Mil, que me parece una cifra buena para un político. En Colombia los políticos no somos muy populares. ¿Dónde voy? La gente me dice, tiene el formulario ahí, yo le firmo ya. Le firmo. Le firmo. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? La página mía está abrumada de gente que me dice, ya, le consigo las firmas. Yo pongo a toda la gente de mi edificio. Yo me movilizo por mi barrio. Yo hago en la manzana tal. ¿Dónde le mando los formularios? Gustavo Petro polariza. Eso es real. Ahora, el tema de fondo es si la iniciativa culminará como usted la está buscando. En todo caso, la puerta se ya la abrió. Ahora, deciden los bogotanos si deciden tomarla o no. Y lo importante ahí, por lo menos, está ejerciendo algo que es democrático. Totalmente. Y legal. Legal, legal. Esto es una facultad que está en la ley colombiana. Yo quisiera decir, yo por lo menos, si esto fracasa, yo no creo que va a fracasar, pero si esto fracasa, yo por lo menos intenté hacer algo. Yo no me voy a quedar como las abuelitas. Ay, deje así, mijito. Deje así, deje así. No, deje así. Nos tiene donde estamos. Yo voy a hacer algo. Yo, por eso, ese es mi espíritu. Mi espíritu en la vida es que uno no se queda con los brazos cruzados. Uno hace algo. Bueno, usted está jugando. Entonces, yo estoy tratando de hacer lo que está a mi alcance. Porque yo jamás no puedo hacer otras cosas. Usted está jugando sus cartas. Y le deseamos, además, porque la gestión por Bogotá y lo que usted ha hecho como congresista, pues, indudablemente, no tiene ninguna tacha. Le deseamos igual en su proyecto. Porque además me deja aterrado diciéndome que usted prácticamente en la 1 sigue. No sabría cómo... No, porque no me van a dejar seguir. Congresista Miguel Juan Martínez, gracias por aceptar la invitación. Como siempre, cordialmente invitado. Muchas gracias. Y ojalá no sea hasta dentro que vuelvan a empezar otro ciclo. No, no, no. La casa siempre está abierta. Y mañana va a haber, muy posiblemente, a Gina Parodi, ahí sentada, hablando del mismo hotel. Pendiente estaré de la invitación. Pendiente estaré de la invitación. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Porque, regreso, entraremos a hablar de lo que es más puntual en la agenda internacional y tiene que ver con Venezuela. La volvemos. El presidente ha pedido informar que, de acuerdo con las recomendaciones del equipo médico que vela por el restablecimiento de su salud, el proceso de recuperación posquirúrgica deberá extenderse más allá del día 10 de enero del año en curso, motivo por el cual no podrá comparecer en esa fecha ante la Asamblea Nacional, constituyendo un irrebatible motivo sobrevenido, por lo cual se invoca el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a objeto de formalizar en fecha posterior la juramentación correspondiente ante el Tribunal Supremo de Justicia. Regresamos a 360 grados y esas eran las palabras que vio en su momento el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, justamente cuando leía el comunicado de la carta donde se explicaba la ausencia y por qué el presidente Hugo Chávez no podría presentarse el próximo 10 de enero para la posición juramentar como presidente de Venezuela. Para debatir sobre ese tema le doy la bienvenida a Jaime Caicedo, a Salud Hernández Mora y también a Ronald Rodríguez. Gracias, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muy encantado. Jaime, ¿cómo vio usted lo que está pasando en Venezuela? Y seamos pragmáticos, el hecho de que el presidente no se pueda posicionar, no pueda jurar el día a día en la Asamblea Nacional, ¿a usted le parece que se estaría violando la Constitución? Mire, lo de Venezuela era previsible, venía desde el momento en que se procedió a la operación y el tema de la salud de Chávez, era previsible que esto pudiese ocurrir. A mí me parece que la Constitución venezolana tiene suficiente juego para esto. Me parece que lo que han invocado en este caso corresponde a un hecho sobreviniente, ellos dicen sobrevenido, pero realmente es igual. En el fondo es una situación compleja, personalmente considero que es lamentable y hago votos porque puede haber una sanación o por lo menos un mejoramiento de la situación del presidente, pero me parece que no se está violando absolutamente nada del ordenamiento revolucionario que Venezuela ha decidido mayoritaria y ampliamente optar. Salud, ¿qué opinas al respecto? Pues que como la Constitución es de Chávez, Chávez hace lo que da la gana y no es separación de poderes, básicamente podría tener una página y una frase, esto en Venezuela se hace lo que yo quiero y si no, habla Fidel por mí, es decir, si yo no puedo porque estoy incapacitado, Fidel decide, a mí no me ha sorprendido, va a hacer lo que le dé la gana hoy, mañana y hasta el día final de su vida. Pero vamos a ver, si es que lleva, como que grave es esto, esto no es más que un eslabón más de una cadena desde que se posesionó, él ha ganado unas elecciones abusando absolutamente del poder, abusando de los medios de comunicación, la Corte Suprema de Justicia es de él, todo es de bolsillo de él, es decir, pues ¿qué quiere? Para mí esto no es, es más, creo que perdemos el tiempo y le hacemos el juego debatiendo sobre qué dice la Constitución, la Constitución dice, se hace lo que Chávez le da la gana a las 24 horas del día. ¿Se dice eso en la Constitución, Ronald? Bueno, realmente no, la Constitución ha sido un proceso bastante largo y creo que Chávez tiene una ventaja en la medida en que su promesa electoral de primer momento fue cambiar la Constitución y que el pueblo venezolano votó incluso el proyecto de Constitución que él deseaba. Entonces digamos que fue un poco más consultado en Colombia, cuando se hacen reformas constitucionales pocas veces se le consulta al pueblo si desea o no desea apoyar dicha Constitución. En Venezuela se hizo una votación para si se llamaba o no se llamaba una Asamblea Nacional Constituyente, después se votó si el proyecto que presentaba Chávez era el que se iba a estudiar o se arrancaba desde cero, se decidió que era el proyecto con el que empezaba Chávez, e incluso la reforma constitucional o la enmienda realmente porque la reforma no pasó fue aprobada por el pueblo. Y hoy se puede decir que la oposición también ha reconocido el valor de la Constitución. La Constitución en Venezuela, el texto formal digamos que es bastante interesante y tiene bastantes avances en lo que ha sido el derecho constitucional en América Latina. Eso no niega que en efecto hay ciertos juegos que ha hecho el chavismo para mantener el eje de poder. Digamos que Chávez no ha atacado a la Constitución bolivariana, pero se ha valido de los espacios que tiene para utilizarla. Exacto, usted lo está diciendo. No han usado todos los instrumentos posibles. Es decir, la Constitución bolivariana dice que el Tribunal Supremo, que las altas cortes tienen que ser de él. Dice eso. Y dice, eso dice, ¿no? La Constitución, según lo que usted está diciendo, dice, las altas cortes, Tribunal Supremo y tal, es mío. Lo dejo yo, hago lo que yo me da la gana. Y además está la mujer de Maduro en la Procuraduría. En fin, eso es también la responsabilidad de la oposición, porque cuando le dejó la Asamblea al chavismo diciendo que no habían garantías, el chavismo no desaprovechó el momento e hizo todos los movimientos políticos para apropiarse del poder jurisdiccional. Pero si respetara la Constitución, no se apropiaría, porque como es una Constitución tan divina, usted dice que es que la respetara. No, la elección se hizo dentro del marco de la Asamblea y la mayoría en ese momento era chavista porque la oposición decidió no asistir a la Asamblea. Vamos por partes. Un tema es la elección. La elección la ganó. La ganó y la ganó a más por detalle. De forma tramposa. De forma tramposa. La elección, Salud dice, la ganó de forma tramposa. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que la elección del 7 de octubre de 2012 es uno de los acontecimientos más importantes en el continente americano por la transparencia de esa elección. El señor Capriles, el opositor, y el propio Chávez estuvieron tan serenos esperando que algo denominado Tribunal Supremo Electoral, encabezado por su rectora, diese el parte de la realidad de lo que había sido esa elección. Yo retaría que alguien haga algo parecido en Colombia, por ejemplo, con el Consejo Nacional Electoral, en medio de las circunstancias que conocemos de corrupción que hay en nuestro país en materia electoral. Entonces usted, en el tema electoral en Venezuela, como es esta elección y como lo ha dicho Salud, usted la ve limpia y clara. Es decir... Lo predijo el expresidente Carter de los Estados Unidos, que no se puede decir que sea chavista. Y por lo tanto me parece que el juego de ese sistema electoral venezolano debería constituirse como un elemento que además se pudiese replicar en otras partes de América Latina para evitar toda forma de trampa y de fraude. No, sería estupendo porque no podría estar más de acuerdo con usted cualquier presidente. Por ejemplo, Juan Manuel Santos sería feliz porque en las próximas elecciones la oposición se quedaría limitada a un minuto de televisión a la semana y él, en cadena nacional, hablaría lo que le apeteciera todos los días, cualquier momento, y luego utilizaría el presupuesto nacional para repartirlo amistosamente con todo el mundo. Es decir, yo creo que es un modelo, es un modelo ejemplar. ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento, Ronald, de lo que está pasando en Venezuela? Es el hecho de la incertidumbre. Porque el presidente Chávez ya es un hecho por el comunicado, que no va a estar el 10 de enero en la Asamblea Nacional. Pero lo que no se sabe es si el señor está vivo, está muerto, eso no se ha confirmado. Y justamente la gran pregunta es, sobre ese legado, sobre esa gestión, ¿se está engañando también al pueblo venezolano o no? Bueno, hasta el momento, y uno tiene que creer en las verdades oficiales, en la medida en que sale el vicepresidente y dice que el presidente se está recuperando, que está pasando por unos procesos. Creo que han sido 24 partes médicas y uno, pues, esa es la única fuente que existe y hay que creerle. Pero ¿cómo que hay que creerle? No, usted le cree. No diga hay que creer. Usted cree a una fuente mentirosa. Perdón, el cáncer no ha existido, ya estaba recuperado. Oficial no, es decir... Es una fuente oficial. Pero no es un parte médico. No es un parte médico. Lo ideal es creer las partes oficiales de los estados. Independientemente de que uno sea o no sea chavista, si el estado, en boca del vicepresidente, dice que el presidente está en tales condiciones, pues, lo mínimo que uno debería esperar es creer en esa verdad. Ah, que si esa verdad es manipulada, que si no dan, por ejemplo, la presencia cierta del cáncer. Pero esto no está pasando, digamos, en un ambiente en Caracas, esto no está pasando en Bogotá o no, está pasando en La Habana. Entonces, muchos se preguntan y dicen realmente, lo que pasa en La Habana no está herméticamente... No, es que no hemos visto un médico, perdón, llevamos 18 meses, no hemos visto el primer médico que salga leyendo un comunicado. Claro, el comunicado en los últimos meses lo lee Maduro, es el propio Chávez el que decía, es decir, ¿cuál parte médico? Pero ¿cuál parte médico? Como sabemos. ¿Usted tiene idea hoy día de cómo está Chávez? ¿Usted sabe? En ese momento, el vicepresidente hoy, a través del ministro de Comunicaciones, dijo que se estaba recuperando. Aquí tengo las declaraciones. Vamos a hacer una pausa y al regreso, apenas entremos, vamos a ver las declaraciones justamente del vicepresidente Nicolás Maduro. Hagamos la pausa. Cualquier motivo, en este caso sobrevenido, el presidente de la república no esté allí, presidente reelecto para sus propias funciones como jefe de Estado y de gobierno, no esté presente en la Asamblea Nacional, por cualquiera de estos motivos sobrevenidos, en este caso, el tratamiento médico del presidente de la república, establece el 231 que podrá tomar posesión o juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia. Abre una flexibilidad dinámica que pueda, precisamente, respetar el elemento fundamental que establece nuestra constitución. ¿Y cuál es ese evento fundamental? Que el presidente de la república ha sido reelecto por voluntad de las mayorías nacionales en un evento electoral absolutamente transparente y legítimo. Es el evento fundamental. El presidente de la república es presidente reelecto. Y la constitución establece que, en todo caso, como formalismo, debe presentar su juramento ante la Asamblea Nacional el 10 de enero. Estas son las palabras del señor vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, además, quien ha sido designado por el propio presidente Chávez en caso del peor de los escenarios, lo que ha tenido que suceder. Vamos a hacer contacto también de inmediato con Asdrúbal Aguiar. Nos acompaña desde Caracas. Señor Aguiar, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Grato placer de dudarlo. Señor Aguiar, en la situación que se está viviendo en este momento en Venezuela, ya sabemos ampliamente que el día 10 de enero el presidente no va a estar en la Asamblea Nacional, no se va a poder juramentar, no se va a poder posesionar. ¿Aquí se está violando la constitución si se posterga esa fecha o no? Depende de las interpretaciones. La interpretación que acaba de hacer el vicepresidente Maduro y que he escuchado es una interpretación totalmente arbitraria, traída de los cabellos, contraria inclusive a la tradición republicana y constitucional de Venezuela. Él señala que si él no seguramente al día 10 queda abierta la posibilidad de que seguramente en cualquier momento a su libre albedrío ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ahí hay un primer error, cuando los presidentes electos seguramente ante los Tribunales Supremos, es cuando sobreviene una circunstancia excepcional en los parlamentos, porque no se han instalado, porque no se han puesto de acuerdo las comisiones para hacer el correctivo, no han designado las directivas correspondientes, y obviamente, si es no necesaria la inauguración del mandato constitucional, el presidente no puede esperar a que se pongan de acuerdo los parlamentarios. Y por eso es que se le permite ir a la juramentación del caso. O sea, se trata de circunstancias sobrevenidas en el órgano del poder público que debe tomar la juramentación. Ahora, resuelto ese tema, entonces el presidente Chávez pueda juramentarse cuando quiera en el Tribunal Supremo. Si hay un asalto temporal, que es lo que queda claro con la carta del señor Maduro, bueno, cuando se supere la situación de temporalidad, si está dentro del marco constitucional, le tocará al presidente juramentarse ante la Asamblea Nacional, no ante el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, porque se trata de una situación excepcional, pero cuando el Parlamento no está funcionando. Señora Aguilar, justamente usted menciona, y me parece importante preguntarle eso, una cosa de la Asamblea Nacional, donde esta noche se ha dado un amplio debate sobre los escenarios que deben ocurrir, pero el papel, en su opinión, que ha jugado el Tribunal Supremo, ¿cómo lo califica usted? El Tribunal Supremo, para poder actuar, requiere que dé una suerte de exigencia o de solicitud. Por lo tanto... Vamos a tratar de mejorar la comunicación con el señor Aguilar. Jaime, si lo miramos de perspectiva, aquí hay una gran preocupación, por lo menos los que están desde la oposición al chavismo diciendo que se va a fragmentar algo que no es conveniente, y es lo que puede venir entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que son dos fragmentaciones. Si uno de ellos, que es el designado del señor vicepresidente, por la misma designación del presidente Chávez, llega a sucederlo, o lo va a hacer Diosdado Cabello, que representa a otro sector distinto del chavismo. ¿Usted cree que eso es real? ¿O realmente el chavismo está consolidado y está preparado para cumplir las ordenanzas que dejó Hugo Chávez? Mire, hay dos cosas que hay necesidad de entender. En primer lugar, digamos, Venezuela vive un momento complejo y crítico, desde luego lo entiendo así y lo acepto así. Y desde ese punto de vista me parece que hay una cohesión desde el punto de vista del sistema de poder y de lo que representan los cuadros políticos principales del chavismo. Diosdado, Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no provienen de una misma sensibilidad uno y otro. Maduro es un hombre que viene de la organización obrera, fundamentalmente, con una tradición civilista mucho más marcada. Diosdado es un hombre del mecanismo militar que es fundamental en Venezuela y que yo digo es un mecanismo militar civilista. Pero lo tildan también de una gran estela de corrupción. Pero eso no está confirmado ni está comprobado. Y creo que ni siquiera está investigado. Debería investigarse si ese es el caso. Pero me parece que no se puede afirmar algo sobre la base simplemente de suposiciones cuando estamos ante un fenómeno de consolidación y de transición de un periodo presidencial a otro cuando Venezuela está desarrollando de todas maneras un... Yo creo que habrá una división. Es decir, las dictaduras, lo que les une son unos intereses en este momento. Es decir, obviamente todos van a querer le dar a Chávez, pero... Pero hay un designado. Sí, claro. Y yo pienso que se va a tener que respetar. Le gustará o no le gustará a Diosdado. Yo pienso que si mañana le pasara algo a Chávez ya fatal y el chavismo iba a aceptar la voz de Chávez. Y Chávez señaló claramente que es Maduro el sucesor. Incluso tendría posibilidades grandes de ganar las elecciones. No lo dudo. Pero el chavismo no se va a sostener. Es decir, el chavismo... O sea, pero usted sin Chávez no hay chavismo. Ah, no, no. Como sin Castro, sin Fidel. Sin Fidel no hay castrismo. Es decir, este no es un mundo de televisión en blanco y negro y una televisión controlada. Este es un mundo de redes sociales. Olvídate. La personalidad de Castro... A mí no me gusta Chávez, pero la personalidad de Chávez, el carisma de Chávez es innegable. Y desde luego Maduro ni llevado cabello ni de lejos. O sea, no tienen cómo heredar ese caudillismo. Es que hay muy pocas dictaduras que se hereden. Muy pocas dictaduras. En Oriente y Medio ha habido algunas. Hay algunas en Corea. Pero las dictaduras se acaban con el dictador. La del Franco se acabó con el dictador. Es decir, la de Pinochet se acabó con el dictador. Las dictaduras se acaban normalmente con el dictador. Y el castrismo no se ha acabado porque no se ha muerto Fidel. No porque la realidad... Mire, usted menciona Fidel y me parece importante verlo en perspectiva porque todo esto se desarrolla en La Habana. Pero antes veamos declaraciones de alguien que es muy importante dentro del esquema venezolano y es el líder de la oposición, Enrique Capri. Veamos qué dijo el día de hoy. Nosotros fuimos electos gobernadores y nuestro periodo está establecido en la Constitución. El tiempo de duración de nuestro periodo está en la Constitución. Los consejos legislativos están en la Constitución. La Asamblea Nacional, la elección de los diputados está en la Constitución. Todo está en la Constitución. No es la interpretación que a alguien, si le gusta o no le gusta. Esta Constitución, la Constitución, las normas, las leyes, son de obligatorio cumplimiento porque eso es lo que nos permite que en el país exista convivencia, no la anarquía. Entonces, tan sencillo, le decimos al gobierno, 10 de enero, se termina un periodo constitucional. El pueblo no votó por Nicolás Maduro. ¿Qué dejarlo clarito? Ni votó por los ministros. El pueblo votó por el presidente de la República. Y nosotros aceptamos el resultado democráticamente porque somos personas que creemos en el fortalecimiento de la democracia. Rola, al frente de ese argumento queda Capriles y dice, enfáticamente, la vicepresidenta, sabemos, en Venezuela no es de elección popular. Es decir, es designada por el presidente. Los venezolanos votaron, ganó el presidente Hugo Chávez, pero no se posesiona. Si no se posesiona y entra el señor Maduro, ¿es eso constitucionalmente legal? En efecto, hay un vacío. Hay un vacío constitucional porque el presidente superior llega hasta el 10 de enero. Y, como no puede asumir, es el Tribunal Supremo de Justicia que muy seguramente lo va a hacer mañana en la mañana, va a determinar cuál es el procedimiento a seguir, porque tampoco se puede declarar la falta absoluta o la falta temporal. El gobierno llega hasta el 10 de enero y hay que buscar un mecanismo de transición y al que le corresponde dar ese mecanismo de transición es al Tribunal Supremo de Justicia. Salud dice que el Tribunal Supremo es chavista. En efecto, eso lo reconozco. Eso lo reconozco. El Tribunal Supremo de Justicia, en su gran mayoría, hoy está en manos del chavismo. Y hace parte de la realidad política de Venezuela. Entonces, ¿qué garantías hay en ese sentido de que se esté respetando una norma constitucional si ya sabemos de antesala cuáles son las prioridades del Tribunal Supremo? Esa es la Constitución la que tiene que determinar cómo se va a manejar. Digamos que ante la situación dada, el mejor de los escenarios o el más constitucional sería que el Tribunal Supremo de Justicia, el mismo 10, viajase a Cuba y juramentase a Hugo Chávez en su lecho de enfermo y que de inmediato se declarase la falta temporal para que él tuviese 90 días para recuperarse. Es decir, ¿ese sería el escenario más viable en este momento? No, ese sería el constitucionalmente más deseable. Que, digamos, el Tribunal jugaría, por lo menos, así fuese de manera formal su papel, el presidente jugaría, así fuese de manera formal su papel y la institucionalidad podría continuar. Sin embargo, pues, como existe este vacío, teóricamente el periodo de Maduro termina también con el del presidente Chávez el 10 de enero. Así que él, teóricamente, no podría seguir ejerciendo el cargo. No sé, bueno, usted lo pone muy claro. ¿Eso no es un gobierno, de facto? Están jugando con la reglamentación constitucional. Una de las cosas, yo no lo llamo dictadura del chavismo, el chavismo es más un autoritarismo competitivo que permite la participación de la oposición, que permite que la oposición haga lo que hace, porque es que las dictaduras básicamente aniquilan a las oposiciones. En Venezuela hay una oposición y hace un papel importante y tal vez por eso el mismo líder de la oposición puede dirigirse hoy a sus ciudadanos. Sin embargo, pues, se valen del entramado jurídico y estiran las normas para así poder hacer su voluntad. Y esa es una realidad en Venezuela. Tenemos que hacer una pausa y ya hablemos, porque Jaime quiere intervenir. Y, por supuesto, también quiero preguntarle, señor, a guiar en Caracas sobre el punto del Tribunal Supremo Electoral. Hagamos esa hora de pausa y ya regresamos aquí en 360 para seguir hablando de Venezuela. Y, por supuesto, la noticia del día, el presidente Hugo Chávez no está apto para posesionarse el día 10 de enero en la Asamblea Nacional en Venezuela. Ya volvemos. Que exista algún líder del gobierno que le hable con la verdad a los venezolanos. Que le diga, mire, en 48 horas el presidente de la República no puede presentarse. El presidente de la República, esta es su posición o no hay posibilidad de conversar con él, no hay posibilidad de dar un mensaje de tranquilidad. Que deje a un lado esa interrogante que hoy se están haciendo millones de venezolanos y que también se están haciendo, pues, personas de otros países. ¿Qué va a pasar el próximo 10 de enero? Esas son las palabras de Enrique Capulles. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar el próximo 10 de enero? Pues aquí estamos analizando, Jaime, y una de las posibilidades, y lo decía Ronald antes de ir a la pausa, pues es, ¿qué viaja el Tribunal Supremo a Cuba, a la mano, y juramente al presidente de allá? Ahora, ¿qué tanto compromete eso a la soberanía venezolana? Que se hiciera ese escenario. Yo pienso que, digamos, son procedimientos, y esos procedimientos están contemplados de todas maneras dentro de la Constitución. Ahora, si Chávez efectivamente, como es evidente, no puede ir, está convalesciendo, seguramente el Tribunal puede llegar a tomar la determinación de trasladarse o de trasladar una comisión suya, o una sala a la Habana. Hay una embajada de Venezuela que es territorio soberano. Tendría que jurar a la embajada. Es cierto, y seguramente pueden establecer las condiciones para que el presidente Chávez, si está, si efectivamente puede hacerlo en la fecha exacta o en la fecha que determinen, pues lo haga de tal manera que se cumplan en la medida de lo posible, dadas las condiciones sobrevinientes, porque estamos ante una situación extraordinaria. No es una situación normal, no es un capricho. Es una situación real que ha sobrevenido y, por lo tanto, está jugando esa situación. Usted lo ha dicho, no es un capricho desde una perspectiva, pero la oposición, mire lo que dice, alerta y alerta directamente a la OEA, y dice, aquí hay una violación abierta del orden constitucional. Sí, eso es lo que se ha querido presentar porque se ha intentado mover, incluida la posibilidad de un golpe de Estado en Venezuela, con el pretexto de esta situación y de este momento complejo y, diríamos, en cierta forma crítico. Pero yo no he visto que hasta ahora de los factores que han pretendido poner en juego y de confrontar al vicepresidente Maduro con el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, eso esté dando margen para que pueda haber una ruptura en el seno del poder venezolano. ¿Qué dice usted, señor Aguiar? En el caso, estamos, por supuesto, no estamos seguros si ese será el escenario, pero es una de las posibilidades que se han planteado y es que el Tribunal Supremo viaje a La Habana y juramente al presidente Hugo Chávez en La Habana. ¿Ese escenario usted lo ve como lo plantea la oposición? ¿Estaría violando el ordenamiento constitucional? Mire, hay que tener muy claro lo siguiente, o sea, las constituciones no son trajes hechos a la medida de las circunstancias o necesidades políticas que se le planteen a los países. Las constituciones tienen sus reglas, tienen sus reglas claras, tienen sus procedimientos, y en este sentido la constitución vigente de 1999 tiene una previsión que es absolutamente pertinente para resolver la situación que se le ha planteado a Venezuela. Si el presidente electo no puede tomar juramentación el día en que le corresponde inaugurar el periodo constitucional, la constitución establece que provisionalmente, de manera temporal, debe asumir el titular del otro poder público en el que reside la soberanía popular. ¿Durante cuánto tiempo? Durante los 90 días de temporalidad que plantea la constitución, que pueden ser prorrogados por 90 días adicionales, es decir, pasados los cuales se declararía la falta absoluta del presidente y se procedería a unas nuevas elecciones. Pero la constitución establece, o sea, los mecanismos para resolver la temporalidad cuando hay ausencia del presidente electo para su momento de juramentación. Señora Aguiar, permítame, porque aquí no están de acuerdo con usted en la mesa. Salud y Ronald. No, en ninguna parte de la constitución dice que deba asumir el presidente de la Asamblea Nacional. De hecho, ante la falta temporal que debe asumir es el vicepresidente. El problema acá es que como se cierra un periodo, ese es el quick del asunto. Si se cierra el periodo, termina también el periodo del vicepresidente y teóricamente no hay vicepresidente. El Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible amparo para que Diosdado Cabello asuma el 10 de enero. Es decir, ese debate se ha dado. Ese debate se ha dado en Venezuela. Ahora, salud. Quiero volver sobre algo importante porque es que todo esto se desarrolla en un escenario de escuro. Aquí tenemos a un señor que se llama Fidel Castro. Y Fidel Castro, de una u otra manera, lo que pase con el señor Hugo Chávez, le afecta. Y le afecta directamente. Esto no es una revolución interna únicamente en Venezuela. Esto tiene una gran connotación continental. En el marco de lo que eso está ocurriendo, las decisiones de fondo, y muchos en la oposición en Venezuela lo critican, dicen, ¿a quién no las está tomando el señor Hugo Chávez? ¿A quién las está tomando el señor Fidel Castro desde La Habana? ¿Usted qué dice al respecto? Yo creo que Fidel Castro tiene una voz indudable en cualquier cosa que tenga que ver con Venezuela porque tiene que ver con él. Es decir, el régimen castrista tiene la ayuda que él le está prestando económica y financiera desde hace unos años. Hugo Chávez es vital para su supervivencia, es vital. Entonces, obviamente... Pero yo creo que el problema ya no es si es en la embajada de Venezuela, en Cuba o algo así. Porque eso... A mí tampoco me parece una cosa dramática. Es decir, si Chávez estuviera recuperando normal y todos supiéramos realmente lo que tiene y dijera, no, mire, este es el parte médico y apareciera Chávez y apareciera el equipo médico y todos supiéramos que realmente es una convalescencia de días, entonces podría desplazarse el Tribunal Supremo. Yo no vería un gran, terrible inconveniente y fuera... y se transmitiera. Pero ¿cuál es el problema? Que como no sabemos cómo está, a lo mejor es que no quieren que vaya nadie al Tribunal Supremo porque a lo mejor está en coma, a lo mejor está agonizando, a lo mejor está muerto. Es que no tenemos ni idea. Es que es el problema. Entonces, lo que pasa es que todo esto es una trampa, pero no una trampa porque es que yo creo que fuera de Maduro ni Cabello estuvo, por lo visto, visitando a Chávez. Es decir, el único que sabe cómo está es Cabello y Fidel Castro. Pero es que ni siquiera el parte médico. Es decir, los mismos... No, es que nadie sabe fuera de Maduro cómo está Chávez. Es que yo creo que, de verdad, Cabello, si tú no entras... Tú no tienes ni idea. Nadie tiene ni idea. Al Gerard Flacco le estuvieron durante... Yo no sé cuánto tiempo nadie teníamos ni idea si estaba vivo, muerto. Le alargaron la vida, por lo visto llevaban en coma, ni se sabe, nadie tenía ni idea. Y era la época de la televisión en blanco y negro, como digo, y donde era mucho más fácil controlar las informaciones. Se fueron a Cuba no porque eran buenos los cubanos, sino porque iba siempre a controlar los partes médicos, y para eso se fue a Cuba nada más. Pero se está entonces en un tema mayor de fondo y es en un encubrimiento. ¿Usted lo ve de esa forma? Pues no sé, no puedo determinar nada al respecto porque estamos ante, digamos, las informaciones que oficialmente se transmiten y que son las que corresponden, digamos, a lo que se supone que es la situación real del presidente Chávez en este momento. Es decir, el presidente Chávez según esas informaciones no está muerto. El presidente Chávez... Igual esto no podría aguantar 90 días o 180 días. Es decir, si ese es el escenario, si fuera muerto, pues evidentemente en algún momento tiene que ser... El presidente Chávez está muerto porque no podría, pero a lo mejor está en coma, no tenemos ni idea. Entra ahora el tema de la situación de temporalidad de 90 días, etcétera, que son prorrogables a otros 90 días máximo y en que él tendría ya que el presidente de la asamblea ahí sí convocar las nuevas elecciones, etcétera. Pero mientras tanto, digamos que hay este margen de posibilidad y de juego que no está incumpliendo. Hay un detalle que no tengo claro que es qué pasa con la figura del vicepresidente, que es lo que dice Ronald, que me parece que es digamos una duda que justamente podemos tener y que tenemos que compartirla porque no sabemos cómo la van a resolver. Ese es su problema, tienen que resolverlo ellos, tienen que resolver el tribunal, alguien tiene que resolver cómo va a ser ese tránsito, digamos, y también con relación al día, a la fecha exacta, ¿no es cierto? Aunque el hecho de que el presidente en el 231 se pueda juramentar ante el tribunal no establece ni cuándo ni dónde en particular. Los vacíos son muy grandes, pero sobre esa pregunta, Ronald, entonces, ¿cuál de los dos opcionados? Porque unos están diciendo, veíamos lo que decía Asdrúbal Aguiar, pues evidentemente está la posibilidad de que fuera Diosdado Cabello como cabeza del órgano legislativo donde radica también el Poder Popular o un vicepresidente como Nicolás Maduro que no es elegido por voto popular pero que recibió la designación directa como heredero, como sucesor de Hugo Chávez. ¿Cuál de esos dos escenarios es el más viable entonces? Yo creo que los dos van a tener responsabilidad y por una razón sencilla. Digamos, Chávez por alguna razón fallece. Ante la muerte de Chávez Nicolás Maduro estaba obligado a llamar a elecciones pero si quiere ser candidato a la presidencia tiene que renunciar a la vicepresidencia porque ningún vicepresidente o ministro en ejercicio puede ser nominado como candidato del gobierno. Tiene que renunciar antes de convocar elecciones. Convoca y renuncia para hacer su campaña, para hacer la postulación a la campaña y durante esa campaña la presidencia cae en cabeza de Diosdado Cabello. O sea que incluso en el peor de los escenarios que sería la muerte de Chávez ellos dos van a tener que convivir. Ellos dos van a tener que convivir porque independientemente de eso, así sea el futuro presidente de Venezuela Nicolás Maduro va a haber un periodo que es la campaña electoral que la presidencia la va a tener que ejercer Diosdado Cabello y el segundo, el primer vicepresidente de la organización le pasa. Usted está dando por sentado que entonces Maduro en ese escenario igual, precisamente por esa designación que hizo Chávez sería el candidato oficial. Ahora, la pregunta que yo les formulo es si alguien le haría contrapeso a esa candidatura. No, pero de aquí, es decir, la única posibilidad de que Maduro, de que Diosdado Cabello encabece el gobierno de manera temporal es que se muera Chávez. Es decir, mientras Chávez no fallezca va a ser Maduro en la cabeza. Da igual que el periodo constitucional de Maduro termine el 10 o el 15, eso es indiferente porque yo estoy de acuerdo que una cosa es la constitución y el libro, eso lo aguanta y otra cosa es la interpretación y yo lo que sostengo es que la interpretación que hace el chavismo de la constitución es hacer lo que les dé la gana las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Entonces, en ese supuesto va a seguir Maduro, ¿por qué? Porque si Maduro se va, sería aceptar que Chávez está incapacitado de manera absoluta y eso no lo van a hacer. Lo dijo Maduro, es que al chavismo la gente no lo escucha, ellos todo lo que hacen lo anuncian, eso sí, en eso sí son transparentes y Maduro lo dijo, aquí el presidente es Chávez, entonces hasta que Chávez no fallezca, el presidente va a ser Chávez y Maduro va a ser vicepresidente, da igual que pase la constitución lo que diga, eso es indiferente. El ordenamiento político no importa, es la designación del presidente. Solamente Diosdado Cabello asumirá en el momento en que fallezca precisamente lo que usted dice, para no inhabilitarse el otro y ser el candidato oficial porque ir contra Maduro es un suicidio dentro del chavismo es un suicidio. Bueno, vamos a ver qué opina la oposición y se los va a preguntar en minutos. Hagamos otra pausa en 360 y ya regresamos para seguir hablando del tema Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Nosotros, en cualquier circunstancia, salvo que se den los supuestos previstos en esta constitución para activar para activar mecanismos distintos a los expresados del 7 de octubre, vamos a defender ese mandato popular. Y por eso el Partido Socialista del Estado Miranda, las fuerzas políticas aliadas, las fuerzas sociales, las fuerzas partidistas, vamos a acompañar a todo el pueblo de Venezuela en la defensa de esta tarea. Regresamos a 360 grados. Jaime, muchos se preguntan si el propio Chávez, si el propio Hugo Chávez se llegó a imaginar la dimensión de lo que esto podía llegar a ocurrir. Es decir, alguien considerado un caudillo, un hombre que representa todo un movimiento donde la figura de un suplente realmente era inexistente y donde un tema de salud, pues en algún momento los mismos hombres cercanos al presidente Chávez ya está superado. ¿Es que él se llegó a imaginar esto que está ocurriendo en este momento que no pudiera llegar a posesionarse el día 10 de enero en la Asamblea Nacional? Nadie podía prever esto. Indudablemente esta es una circunstancia que ha ocurrido, que tenía todas las posibilidades, todas las probabilidades de llegar a ocurrir, pero en la forma y en el dramatismo en que ha llegado a serlo, pues naturalmente es totalmente un hecho nuevo, digamos, que obligó al propio presidente Chávez a tener que asumir también de una manera trágica, digamos, la circunstancia de nombrar a alguien que podría ser el candidato a suceder. Ni en emergencia. Y desde luego llamando a jugar hasta el último momento la batalla por su salud como parte, digamos, de ese compromiso histórico, digamos, del chavismo y del proceso bolivariano en Venezuela con relación al fenómeno de la sucesión y al mismo tiempo de la transición de un gobierno a otro. Mire, hoy estaba diciendo Diosdado Cabello lo decía en pleno de la Asamblea Nacional decía lo siguiente si la oposición estuviera en la directiva de la Asamblea Nacional habría un golpe de Estado como en Paraguay. ¿Qué dice usted al respecto? No, es imposible. No puede haber ningún golpe de Estado. Es decir, eso es ridículo. Cualquier cosa de estas se al mismo controla absolutamente todos los resortes del poder en Venezuela. Absolutamente todos hoy día. Todos. Por las circunstancias que sean, los controlan todos. Pero Salud, quedó abierto un escenario que era por lo menos en el corto plazo impensable y es lo que le preguntaba Jaime. ¿Qué va a haber una asociación? Es evidente. Este hombre no se sabe si siga una semana más o un mes más o un año más o no se sabe pero evidentemente ya se abrió el camino de una asociación y en el camino de esa asociación pues los que están son en este momento Maduro y Cabello. No, solamente está Maduro. Es decir, solamente está Maduro porque es que Chávez vamos a ver, estábamos comentando antes en uno de estos cortes. Si aquí en Colombia que no había chavismo si aquí en Colombia cuando matan a Galán el hijo de Galán que además es un adolescente señala a un señor y el señor gana las elecciones pues con más razón en un país tan absolutamente donde la figura de este hombre es mi presidente ¿cómo va a ir? Cualquier chavista que vaya contra la voluntad del líder supremo que además veneran y que poco menos hay que ponerse firmes y parados y saludar al comandante presidente al que le van agregando nuevos títulos, ¿no? No sé pero por supuesto No vale mortalizarlo No, no eso no tengo ninguna duda además hay varios ejemplos que hicieron en la Unión Soviética y ellos lo van a copiar que les fascina porque es el culto de la personalidad a unos límites desbordados pero sería una locura y ha tenido para cualquier chavista si Diosdado se quiere estrellar y quemarse políticamente pues que vaya contra Maduro pero obviamente Maduro va a ser el candidato no hay ninguna duda si es que Chávez está tan mal como supone yo ya empiezo a creerme Pero no es solamente el tema mire, salud le voy a dar cifras cifras que es importante porque muchos están diciendo Venezuela en este momento durante esa transición está en coma en estos ocho días que va de este año 2013 no le voy a dar las cifras del día de hoy pero en los siete días porque el día de hoy no hicieron conteo 111 muertos en la ciudad de Caracas Entonces Pero usted es un absolutamente un golpista que está porque y además propagandista de la oposición y un gusano de Miami perdona esas cifras no se pueden dar eso es un secreto Eso son cifras No, eso son cifras reales Ahora yo le pregunto Ronald porque dentro de este campo pues no solamente es el tema de lo que está pasando internamente en Venezuela si Venezuela está en coma durante este proceso o si el que está en coma es el presidente Chávez lo que sí es real es que en el escenario político también se cuestiona mucho el rol de la oposición ¿Cómo ha visto usted en este proceso a la oposición? Y si la oposición tiene cómo hacerle frente a un chavismo en este momento ¿cómo se encuentra? No, no tienen la más mínima posibilidad de hacerle frente De hecho no tienen la más mínima posibilidad ni siquiera porque el chavismo se abuse del poder sino porque no han sido capaces de organizarse de forma coherente El resultado de las elecciones presidenciales fue fatal en la medida en que el discurso del candidato Capriles fue un desastre prácticamente al final del discurso se lanza a los brazos de sus papás lo cual prácticamente acabó con la posibilidad política de la oposición ese día Solo es Ramón Guillermo Aveledo el único que da una postura medianamente sensata dice esto no se para acá El chavismo aprovechó la enfermedad de Chávez y capitalizó una victoria sin igual en las gobernaciones ¿Cómo se explica justamente Jaime que tengamos este momento crucial para el chavismo está en este momento su líder natural que es Hugo Chávez posiblemente en un escenario que no lo desconocemos estamos especulando pero podría estar muerto podría estar en coma y sin embargo bajo todo ese escenario de sucesión la oposición no tiene posibilidades en Venezuela ¿Qué nos dice esto entonces? ¿Qué está pasando? El fenómeno me parece que ya se produjo y fue el 7 de octubre es que el 7 de octubre trazó una diferenciación ya en el tiempo y en las condiciones en Venezuela hay indudablemente una serie de fenómenos de nueva cultura política que es difícil en Colombia compararla con algo nuestro me parece que hay nuevos factores el comportamiento de las fuerzas armadas en sus distintos niveles es muy distinto los sectores populares las fuerzas políticas el propio Partido Socialista Unificado de Venezuela las otras fuerzas revolucionarias que no están dentro del PSV es decir ahí y todo está jugando con una cierta conciencia unificada de que hay que defender un proceso más allá de la persona del líder es decir hay un fenómeno que va mucho más allá y que no tiene que ver digamos con el carisma del líder ni con el culto de la personalidad están llevando la revolución hoy veía el debate en la asamblea nacional es que es el debate desde fondo me parece tengo que concluir salud me queda menos de un minuto pero hoy hay presidentes Cristina Fernández ya ha dicho que va a alquilar un avión su gira asiática primero va a pasar a La Habana a visitar a Hugo Chávez en las condiciones en que esté han hablado de convocatorias ¿cuántos presidentes latinoamericanos se prestarán si hay un escenario como el del 10 de enero que se va a dar en dos días para ir a Venezuela o para seguir con este juego de decir no importa que se dilate lo importante es que se recupere el presidente lo ha dicho Dilma Rousseff lo han dicho otros mandatarios ¿cuántos de ellos irán en esa ruta? yo creo que los estómagos agradecidos es de mal nacidos no serán agradecidos entonces los estómagos agradecidos deben ir yo creo que eso es infaltable ahora otros como Dilma Rousseff que estén como a mitad de juego pero finalmente es un gobierno de izquierdas entonces de pronto también se tienen que hacer la paradita yo creo que un gobierno como el de Santos no debería ir jamás no debería ir en absoluto no, no, no porque el día dijo advirtió que solamente va si tenía la garantía de que estaba Chávez pero yo creo que tienen que ir todos los estómagos agradecidos serían los menos que le pueden hacer al líder que les ha estado manteniendo por la sopa durante tanto tiempo quiero agradecerles Ronald por haber aceptado la invitación salud por supuesto como siempre por aceptar la invitación y Jaime también gracias por aceptar la invitación a ustedes gracias por acompañarnos tenemos una cita de nuevo mañana aquí a la misma hora 7.30 para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo en esta nueva temporada del 2013 es una próxima oportunidad de Colombia yo creo que tenemos una ley por partir yo creo que